Yeah, la vida a muchos nos trata bien, nos trata mal Pero lo que más me ha dolido de la vida fue verme quitado a mi viejo Un abrazo hasta el cielo mi querido padre No sabes cuánto te extraño Yeah, es el roster Voy a contarles un poco de mi pasado Nada ha sido fácil, yo también le he batallado Estaba acostumbrado a la vida que vivía Pero no me imaginaba lo que el futuro traería Me trajo alegría después de aquellos años Cuando me encontraba lejos y el pequeño estaba malo Tuve que dar la vuelta y regresar para cuidarlo Usted sabe mi niño que yo siempre voy a amarlo Siempre voy a cuidarlo al igual que sus hermanas Les sigo poniendo esfuerzo, les sigo poniendo ganas Les sigo poniendo huevos pa' que no les falte nada Yeah, pa' que no les falte nada Nada me falta si los tengo aquí conmigo Yo no ocupo la riqueza, no ocupo de mil amigos Dios es mi testigo que siempre he sido derecho Y vaya donde vaya siempre los cargo en mi pecho El camino es estrecho pero encuentro la salida Y por toda la familia les juro que doy mi vida Mi vida ha sido dura, nada es lo que parece Pero el mirar a mis hijos eso es lo que me enriquece Y me enorgullece cabrón tenerte a mi lado El mirar poco a poco como te has desarrollado Soy afortunado, la vida a mi me ha premiado Le agradezco a Dios por todo lo que me ha dado No falta bocado y eso también lo agradezco Mucha gente me conoce, saben que yo soy honesto Hoy tengo mi puesto y yo no presumo de lujos Mi vida yo la vivo bien tranquila y sin tapujos Los lujos que yo tengo son mi madre y mis hermanos Somos uno mismo, la misma sangre portamos No se imagina viejo lo mucho que lo extrañamos No, lo mucho que te extrañamos Siempre te recordamos, nos llenas de bendiciones Yo le aseguro viejo siempre están mis oraciones El paro de cabrones, mi hijo pa'l que se le ofrezca A mi jefe un día me dijo luche por lo que merezca Un toque de yesca guardo el humo aquí en mi pecho Con la familia que tengo estoy más que satisfecho Yeah, estoy más que satisfecho Y un especial saludo de parte de él para las familias Cervantes Para la familia Guerrero Y un gran saludo para sus tres amores Para su flaco ángel y para sus bellas princesas María José y Nicole Para su mamá Belina Para su carnal el bolillero Para su carnal el piña Un fuerte abrazo también para su esposa Sara Que ha estado con él en las buenas y en las malas Un agradecimiento eterno a quien le da su confianza Para seguir un sueño realizado Un chingo de gracias mi raza Yeah